Como ustedes saben, la función de Siri es una función muy importante y muy usada por muchos y de hecho actualmente en las últimas versiones se ha mejorado la implementación junto con Apple Intelligence. En este video aprenderemos a cómo podemos llamarla Siri de diferente manera para evitar tener cualquier tipo de problemas, que tu iPhone sea diferente y funcione de una manera diferente y en lugar de decirle Oye Siri, le puedas decir de la manera que tú quieras. Si te quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como te comentaba en el inicio, la función de Siri es una función bastante útil que actualmente todo viene implementado para cualquier dispositivo de iOS. Las últimas actualizaciones vienen de mejor manera, pero este video va a funcionar para todos. Actualmente si nosotros accedemos aquí a Configuración, entramos a la opción de Siri, podemos darnos cuenta que tenemos aquí esta opción que se llama Habla con Siri que nos permite sin ninguna necesidad tocar nada de nuestro dispositivo, simplemente diciendo Oye Siri, podemos hacer que se active en automático. También te recuerdo que si tú presionas el botón de Home, en caso de que tengas un dispositivo con Face ID, puedes también utilizar el botón de abajo si tienes un botón de Home, pero actualmente el cambio de nombre no está habilitado. En este video te enseñaré a cómo lo podemos cambiar. Únicamente lo que vamos a hacer aquí es acceder aquí a la opción de Configuración. Estando aquí en Configuración nos vamos a ir al apartado de Accesibilidad. Estando aquí en Accesibilidad nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que tenemos aquí que se llama Funciones de voz. Es una nueva implementación que tiene en las últimas actualizaciones. Una vez están aquí nos vamos a ir a la opción que dice Configuración de las funciones rápidas de voz. Nos va a aparecer este menú, es la primera vez que tú lo configuras y le damos aquí en Continuar. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es aquí en la opción de Buscar, es muy importante que selecciones la opción de Buscar, no te vayas a esta que dice Peticiones de Siri, vas a escribir la palabra Siri. Una vez hecho esto, aquí por ejemplo tenemos la petición que digo que no, tenemos aquí uno de los atajos que hace mucho tiempo les había traído y tenemos esta opción que dice Sistema y aparece la opción de Siri. Solamente lo vamos a seleccionar. Una vez hecho esto, aquí le vamos a poner el nombre o la frase que nosotros queramos decir cuando queramos activar Siri. O sea, en lugar de Oye Siri, le vamos a poner lo que nosotros queramos. Entonces en este caso lo que vamos a hacer, yo te recomiendo que mantengas la misma dinámica del Oye y vamos a agregarle por ejemplo la palabra Oye iPhone, Oye Asistente o lo que tú quieras. Esto es muy importante que tú pienses de cómo le vas a decir para poderlo activar. En este caso vamos a poner la palabra Oye iPhone para que se escuche muy parecido, pero a la vez un poco diferente. Una vez hecho esto, presionamos aquí el botón de Ir. Nos va a aparecer aquí esta opción donde tenemos que repetir la frase varias veces. Así que vamos a darle para atrás y vamos a darle otra vez porque me estuvieron hablando. Así que le damos Ir. Oye iPhone. Oye iPhone. Oye iPhone. Es muy importante que hagamos estas secciones en un lugar donde no haya mucho ruido para que quede activado correctamente y aquí prácticamente le damos en Continuar. Una vez hecho esto, ahora la diferencia es que nosotros digamos Oye iPhone. ¿Qué hora son? Como te puedes dar cuenta, en automático también nos aparece la misma opción y activamos Siri solamente cambiando un poco los nombres. Ya si por alguna situación tú lo quieres desactivar, no te preocupes, lo puedes activar en cualquier momento para que no esté activada esta misma opción. Incluso si quieres eliminar las acciones, porque incluso tenemos varias acciones que podemos hacer aquí, lo podemos eliminar directamente aquí presionando el botón de Eliminar. Como te puedes dar cuenta, es un proceso muy sencillo, fácil de realizar. Y si quieres que te traiga más videos de cómo podemos aprovechar estas funciones de voz, déjame saber aquí en la parte de aquí abajo en los comentarios. Y tampoco olvides suscribirte, así que lo puedes hacer directamente aquí en este botón y videos que te recomienda YouTube basados en los intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video, con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.